Marachitas de Agua Bella, en Prima Bella, Trujillo Eso es para ti Trujillo, con todo mi amor Disco Tienda, Wilson, Wilson, Wilson Dime amor de mi alma, hasta cuando sufriendo Yo estaré por tu cariño Esperar tu regreso Si sabes que yo te quiero Que hasta morir prefiero Al saber que te he perdido Al mirar que no eres mío Te estoy rogando al cielo De verte pronto Aquí en mi vida Tomarte aquí en mis brazos Y acariciarte Para adorarte Llorar, llorar Llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú Serás mío Como dice Dios ¿Y hasta cuándo vamos a llorar? Hasta el día en que tú Serás mío Yo quiero recordar Nuestro amor Porque aún se quiere Agua Bella Maribes, por zona blanca Hoy quiero recordar Nuestro pasado Hoy quiero revivir Duelvo el que vivió Aquellas horas De vivir tan felices Aquellas horas Aquellas horas De vivir tan felices Aquellas horas Aquellas horas Inolvidables Con tu recuerdo Con tu recuerdo He vivido eternamente Y en mi nostalgia He llorado por tu amor Te ruego Te ruego Que vuelvas A mi lado Porque nacimos Los dos Para vivir Te ruego Que vuelvas Que vuelvas A mi lado Porque nacimos Los dos Para morir Y esto es para ti Y esto es para ti Porque te quiero Yo siento Yo siento que te amo Y te amo Y te amo mucho más Lo he dedicado Mi vida Sin años Y lo he vivido Ni tanto En ningún temblor Que intentes Que te diga Te quiero Te quiero Que intentes Que te diga Te quiero Te quiero Amor, te amo de verdad, con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad, más que mi vida te amo Por eso es que en el mundo no habrá nada en mi lado Que hay pena que te diga, te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo no habrá nada en mi lado Que hay pena que te diga ¿Cómo dice Trujillo? Nosotras también nos queremos mucho Trujillo, muchas gracias Gracias, mira manitos arriba, arriba Para la gente de Disco Tienda, doble A, récords Manuel Cicha Y la gente de Calzado, pruebe Y recuerda que Amor, bella, salva y una Y no se parece a ninguna Para Canchita y la chica del Tropic Dancing Ay, ya hay directo el corazón ahí, esa Chica No, 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 no